Gracias por ver el video. ¿Cómo te llamas a ti? No, te llamas a ti. ¿Cómo te llamas a ti? No, ¿cómo te llamas a ti? Si te llamas a ti y 3, 4, 4 y te llamas a ti. No, ¿no? ¿le llamas a ti? Ok, ok, ok. Ok, ok. Nosotros lo que nos llamas a ti. Yo te llamas a YouTube. ¿No? ¿Cómo te llamas? Ok, ok? Sí, ok. ¿De lo que te llamas? ¿De lo que te llamas? Sí, ok. Gracias.